Con ustedes, esto es de mañana, análisis, noticias, comentarios y entrevistas. Y a propósito de entrevistas, tenemos una vía Skype con nuestro querido presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Sisto Gavín, presidente del ADP. Con Sisto vamos a conversar acerca de que no habrá concurso de oposición para designar directores regionales y distritales en educación. Una de las conquistas que había logrado y que presenta con mucho alboroso la Asociación Dominicana de Profesores es que la calidad en el servicio se consigue con concurso de oposición y formación de sus miembros. Y ahora no habrá concurso. Vamos a ver qué opina nuestro querido amigo, hermano Sisto Gavín. Adelante, buenos días Sisto, ¿cómo andas? Buenos días, amado, buenos días a Yerlian, a Francis, a todos, a Carolina, no sé si está por ahí. No, no, no está con nosotros. No se integra. Se integra pronto. Ok, muy bien. ¿Cómo no? Cuéntanos de esta noticia. Un placer estar. Bueno, la verdad es que es lamentable y sigue siendo muy lamentable que todos los gobiernos que hemos tenido no han aplicado la ley, sino de manera parcial. ¿Por qué de manera parcial? Porque solo se ha estado convocando a concurso a los maestros y maestras, a los directores de las escuelas, de los liceos, de todos los centros educativos, a concurso de oposición. Porque como establece la ley de educación 6697, sus artículos 139, 136 y 215, el concurso de oposición, y por eso somos abanderados de él, realmente lo que permite es que todo maestro o maestra que reúna los requisitos, sin importar el partido político al que pertenezca, sin importar cualquier otro interés, tenga la oportunidad de ir a concurso a director regional, a director distrital o a técnico, a un puesto de técnico de cualquiera de esas instancias. Y yo particularmente voy más lejos. Ojalá lleguemos al país en un momento en que también el ministro de Educación Deje de ser escogido por el presidente de la República y pudiera ser escogido por el Consejo Nacional de Educación. Sí, sexto. O sea, es un poco inacreditable que las actuales autoridades actúan, no portarán a todo. Miren, miren, existe, escúsenos, está fallando su conexión de internet. Ojo, muchachos, con lo que le decía de la locación virtual. Te vamos a llamar vía teléfono, porque lo que estás diciendo... No se está entendiendo. No constituirme, a ver si logro mayor conexión. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se oye bien. Atención, atención a los estudiantes. Cuando en un lugar de la casa no le dé... Bueno, Sito está ahí en el club, ¿verdad? No le dé mucha señal. Se vaya a la calle. Saliendo para la calle, para el patio. Adelante, Sito. Se suba un palo. Deja tu veneno. Deja tu veneno. Vas a tener que repetir lo que dijiste, porque prácticamente no se escuchó nada. Muy bien, muy bien. Adelante, ahora sí. De acuerdo. De acuerdo, muy bien. Miren, decía que es muy lamentable, muy lamentable que las actuales autoridades del Ministerio de Educación y del Gobierno de la República, pero sobre todo del MINER, hayan decidido no convocar al concurso de oposición para escoger a los directores regionales y distritales. Porque lo que establece la Ley de Educación 6697 es el concurso de oposición. Y concurso de oposición significa que todo maestro o maestra de la República Dominicana, sin importar el partido al que pertenezca, sin importar cualquier otro interés, si reúne los requisitos que establece la Ley de Formación y todos los requisitos que están establecidos, entonces pueda participar, pueda aspirar a ser director regional, director distrital, ocupar un puesto de técnico en un distrito o en una regional. Sin embargo, como decía Amado en la introducción, el concurso fue una demanda histórica de la ADP y hemos participado de los concursos de maestros y maestras, de los concursos para directores de las escuelas. Sin embargo, ningún gobierno todavía, ni los anteriores ni este, ha asumido aplicar el concurso de manera completa, total, para todos y para todas, como establece la Ley de Educación. Entonces nosotros seguiremos planteando eso, seguiremos luchando hasta que se obtenga, hasta que logremos que los cargos distritales y regionales, y yo voy más lejos particularmente, ya es una visión propiamente nuestra, particular, pero creo que el país tiene que llegar en un momento en que incluso el ministro de Educación pudiera ser escogido por el Consejo Nacional de Educación y no designado, voy más lejos, por el presidente de la República. De manera que cuestionamos esa decisión, es lamentable, las autoridades, ellos tenían facultad, porque es importante aclarar lo siguiente, cuando digo que tampoco los gobiernos anteriores aplicaron el concurso, es porque se ha querido también decir que la ordenanza 24-2017, del triste célebre recordado Andrés Navarro García para el Magisterio, constituyó un concurso de oposición, y tampoco fue un concurso de oposición. ¿Y qué fue, Sisto? Ese concurso, entonces, estuvo bañado, ¿pudieras hablarnos de eso? Sí, ¿por qué? Por lo siguiente, él convocó a Navarro a un proceso que él llamó proceso competitivo, pero no de oposición. ¿Por qué? ¿Por qué no de oposición? Bueno, porque ningún otro maestro o maestra del país, que no fuera en ese momento director regional o director distrital, pudo participar, por lo tanto, no fue un concurso de oposición abierta. Pero además, Navarro violentó el artículo 215, que establece que el ministro sí tiene facultad para escoger de una terna, para escoger una terna, para escoger la terna, pero luego de realizar el concurso, y además, colocando, escogerla de quienes obtienen la mayor calificación. Y ahora mismo, todavía en el Tribunal Constitucional de la República, reposan varias demandas, incluyendo la del profesor Julio César Portalatín, que lamentablemente falleció en el mes de abril, que fue una de las tantas demandas que sometieron diferentes docentes en el país, que ocupaban posiciones de técnicos, que aspiraron a ser director regional o distrital, y que entonces colocaron por encima de ellos a quienes tenían menor calificación de la que ellos obtuvieron. O sea que, como decía Amado, al principio, el concurso, que ha sido nuestra demanda histórica, hemos logrado que todavía se siga aplicando a medias, solo para los maestros de aula, solo para los directores de la escuela. Ah, pero es muy fácil entonces que el director regional y el director distrital se ha escogido por el dedo, se ha escogido por política, y que entonces no acudan a concurso. Escúchame, Francis, pero, Sisto, ¿quién elige la terna? Me imagino que si participan los directores, que entiendo que deben ser abiertos para que todos los maestros puedan participar, pero una vez participaron los directores de digitales y regionales en ese proceso competitivo, ¿verdad? Sacaron las calificaciones. ¿Quién elige la terna? Por ejemplo, tengo entendido que son nueve. ¿Quién lo eligió? Para ser presentado al ministro. La terna, la terna. Sí. Según el artículo 215 de la ley 6697, el ministerio, el ministerio de las calificaciones del listado de aspirantes que quedan en el registro elegible, entonces tiene la facultad para escoger de los mayores, de los que obtuvieron mayor calificación. Por ejemplo, cuando los maestros y maestras van a concurso, quedan 80, 100, bueno, decenas o miles de maestros en el país en un registro elegible. Entonces, se va colocando, esos docentes, se van nombrando a partir de manera descendente, a partir de la nota que cada uno escoge. O sea que ese es el procedimiento que establece la ley luego de haber realizado el concurso. ¿Qué pasó aquella vez? Que Andrés Navarro ni realizó el concurso de oposición, sino que desarrolló un proceso competitivo entre los que estaban en el cargo y por lo tanto no permitió que otros pudieran participar, como dice la ley. Pero además, al momento de escoger, al momento de escoger, cometió el error de escoger a personas que concursaron y obtuvieron menor calificación que otros y eso invalidó ese proceso competitivo. Nosotros ratificamos que lo correcto es el concurso y que es muy lamentable y por eso cuestionamos esa decisión de las actuales autoridades. Debieron derogar la ley 24-2017 por los elementos que estoy diciendo, pero debieron no hacer lo mismo, no escogerlo por decisión política, sino por la convocatoria a un concurso de oposición que si Sisto Gavín quiere ser director regional para poner un ejemplo, para no poner a otra persona. Yo soy maestro y reúno los requisitos en términos de formación y de experiencia docente. Por lo tanto, que si Sisto Gavín, que no es del PRM, pudiera, quiere participar, entonces tenga la oportunidad de participar y es simplemente un ejemplo que estoy poniendo, no es que yo aspire a nada, pero ese es para graficar lo que nosotros tenemos que seguir luchando en la República Dominicana porque tenemos gobierno tras gobierno que prometen transparencia, que prometen cumplimiento de la ley y al momento entonces de aplicarlo, entonces viene la parte de que se impone la presión de su gente por el asunto de los puestos y terminan designándolos sin concurso. Sisto, una pregunta. Sí. Tú te refieres a la 24-2017, ¿es ley o es resolución en principio? Yo quiero... Es una ordenanza. No, una resolución. Una resolución. Una ordenanza. Una ordenanza. Una ordenanza. Mira lo que existe en educación. Está la orden departamental, que es una orden departamental que, como dice la palabra departamental, sale del despacho del ministro. ¿Verdad? Está entonces una ordenanza que esa ordenanza dé ya una ordenanza la aprueba el Consejo Nacional de Educación. Por lo tanto, en ese momento, Francis, es muy importante tu pregunta para lo siguiente. En ese momento, no solo se equivocó Navarro, con ese proceso, se equivocó todo el que estuvo ahí en el Consejo Nacional de Educación. porque en el Consejo Nacional de Educación está representada la ADP, está representado EDUCA, está representado los estudiantes, está representado los padres, de manera que este país tiene que acabarse de que si la ADP está representada o cualquier institución en un consejo colegiado como ese, yo no vaya allí con mi posición particular y con mi visión particular sino con la que defina la institución. Una cosa, ¿ustedes tienen la capacidad para someter una solicitud de declaración de lesiva esa ordenanza? ¿Sí o no? A la ordenanza 24-2017. Claro. Porque... Sí, sí, ya esa... No, no, ya te dije que sobre esa hay demandas en el Tribunal Constitucional, varias demandas. Pero es ante el mismo Consejo... Solicitándola... Es ante el mismo Consejo. Es ante el mismo Consejo que yo le estoy dando la orientación. Ante el mismo Consejo... Sí, se puede. Se puede. Claro que sí se puede. Incluso si un maestro, incluso si un maestro o una maestra en la República Dominicana que quisiera hacer, aspirar a un puesto de eso, puede incluso someter un recurso que... de cara a que se revise esa decisión y que no le afecte. Nacional de Educación porque es violatoria de la ley. Correcto. Porque la ley establece el concurso para la escogencia de esos cargos. Sí, esto. Dos preguntas en una. Nada más no son ustedes que tienen café ahí, ¿eh? ¿Verdad? Muy bien. Dos preguntas en una. ¿Qué hay de cierto... Para completar el programa, ¿verdad, Amado? Sí, claro. ¿Qué hay de cierto de que en el concurso que se dio aquí en la Regional 07, donde está Mariel Santos, ¿verdad? Que fue la que participó porque era la que era directora. Y que Portalatín, que lamentablemente falleció, sacó mejor nota que ella. Te pregunto eso. Y si sabes quién es que se suena para ocupar el cargo de director regional aquí de Educación. Bueno, mira, lo dije ahorita, puse como ejemplo el caso de Julio César Portalatín, de que lamentablemente falleció en abril y falleció esperando la sentencia del Tribunal Constitucional sobre su recurso de anulación porque él estableció en su expediente que obtuvo mayor votación que tanto las que colocaron en la regional como las que colocaron en los distritos. Y entonces él exigía que se le colocara a él porque obtuvo mayor calificación. Eso ocurrió en... hay decenas de... decenas de... de casos. de recursos en el Tribunal Constitucional sometidos en ese sentido. ¿Cuál fue la segunda parte que me... Con relación a si ustedes tienen conocimiento... quiénes son? Bueno, mira, oficialmente no tengo conocimiento. Hay muchas especulaciones. Uno escucha nombres, escucha, pero no quiero... Como la despejo una institución y nosotros también no hablamos por boca de ganso porque debemos respetarnos. No queremos especular sobre eso, pero oficialmente todavía no se conoce quién iría a la Dirección Regional de Educación. O sea, oficialmente, con telegrama y con todo. Ahora, yo te adelanto lo siguiente. Nosotros, como Asociación Dominicana de Profesores, quien vaya a la Dirección Regional de Educación debe saber que estaremos siempre con la actitud de vigilancia, no importa quién sea, la actitud siempre de combate cuando sea necesario, de acuerdos cuando sea necesario, si hay una actitud de apertura no hay problema, si hay solución a los problemas educativos bien, si se ponen de acuerdo con la ADP en los aspectos que tenga que ver con los docentes, nuestros afiliados, con los estudiantes, con la calidad de la educación, si no hay prepotencia, si no hay errogancia, pero si hay de todo eso, entonces nosotros, como siempre, estaremos en los escenarios que las autoridades que deciden entiendan. Cristo, es una cosa que me está llamando la atención a todo esto que se ha generado a raíz de la suspensión de concurso para designar a los directores, pero que la misma ordenanza que emitió el Consejo Nacional en el 2017 establece un mecanismo de protección a los que sean ex directores y como ustedes permiten que eso suceda a tar cargos de importancia de libre remoción como si fueran cargos de carrera que no es avalado porque eso la misma ley 4108 lo establece claro. Entonces me dicen que los directores actuales que se han sustituido por lo que no se van a concursar pero también quedarían como asesores. Eso es cierto. Bueno, mira, Francis, ese es el anuncio que se ha hecho. Nosotros estamos solicitando el acta del Consejo Nacional de Educación del viernes lo vamos a solicitar para tener la mano porque ese es el anuncio que ha salido a la prensa. Ahora bien, ese es el problema que sigue presente la politiquería en este país y el problema de no respetar la ley. O sea, ok, yo sustituyo a los actuales directores regionales y distritales, dejo a los otros como asesores entre comillas. Ustedes saben lo que implican los asesores en este país. Ustedes saben que en este país hay instituciones, muchas del Estado, que tienen consejos ganando salario de lujo, que tienen famosos asesores y entonces eso no es nuevo. Prácticamente en cada gestión hay directores regionales anteriores que fueron sacados en el mismo, que fueron cambiados en el mismo gobierno del PLD que continúan con esa condición y que de asesores o a disposición del ministro que siguen cobrando el mismo salario de director regional y de director distrital. Es un gran abuso y eso es repartirse el pastel. Habiendo otro director regional, o sea, es que realmente el país, todos nosotros tenemos que seguir vigilantes hasta que logremos que el dinero del 4% que luchamos tanto por él, que la transparencia en la educación sea una cotidianidad o sea una covidianidad ahora. Pero es la transparencia, tenemos que insistir en la transparencia para que esto porque también oye lo siguiente ¿A qué aspiró Melanio Paredes? Después de ser ministro de educación al presidente de la república ¿A qué aspiró el mocano Amarante Vareta? ¿A qué aspiró Andrés Navarro? Entonces yo pregunto yo pregunto ¿Estará por debajo de todo esto también la aspiración del actual ministro? La pregunta, exacto. ¿Irá aspirar por cara a la presidencia? Estoy especulando en medio del análisis porque tú dices bueno, complacer a los que estaban dejándolos como asesores y entonces nombrar a los otros sin concurso es complacencia total pero no cumplimiento Bueno, eso sería tener el doble de adectos tener el doble de adectos porque todo va a estar de a dos un director y un asesor Gracias Histo al final si tiene alguna algo que agregar Haciendo lo que nunca se ha hecho Bueno, establecer los elementos Adelante, adelante, adelante Finalmente lo siguiente Decirle a los padres y madres a los estudiantes a todo el país a los maestros y maestras a ustedes también que debemos seguir muy vigilantes respecto a la marcha del plan de montaje del año escolar que de manera muy a prisa lo decidió el Ministerio de Educación A partir de hoy comienza el Ministerio de Educación a entregar unas computadoras ellos hablan que de 70 mil computadoras al magisterio en el país La ADP la ADP va a estar presente en esa entrega de computadoras que inicia el Ministerio a partir de hoy a los maestros y maestras ¿Para qué? Primero para verificar la transparencia de ese proceso que se le entregue al maestro la computadora porque en entregas anteriores hubo mucha gente que sin ser docente recibió computadoras Entonces deben entregarle computadoras a todos los docentes comienzan hoy por la seccional de San Pedro por la seccional de Santiago y la seccional y la provincia Peravia la provincia de San Pedro la provincia de Santiago Entonces ellos dicen que van a entregar 70 mil computadoras a partir de hoy pero oye bien empezar a entregar las computadoras a partir de hoy y que inmediatamente el 18 comenzará la jornada de capacitación sigue siendo muy a prisa y además lo del 2 de noviembre del año escolar por lo tanto debemos seguir paso a paso porque como habíamos dicho mucho antes y no es nuestro deseo porque el Magisterio y la ADP está integrado para el proceso porque es nuestro compromiso ante la patria sin embargo dijimos que procesos podían ir prácticamente cayéndose a partir de la realidad sin embargo ya veremos gracias pero hay que estar muy atentos muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes un abrazo presidente de la asociación dominicana de profesores capítulo de provincia Duarte por sus respuestas a las preguntas que les hiciéramos tiene un discurso muy pesado insisto Gabin no le bajas ni un chingo bueno bueno vamos a una llamada telefónica que tenemos adelante buenos días yo lo que no lo entiendo las cosas querido panelista buenos días hola buenos días este yo estoy diciendo que yo voté por el PRM pero no voy de acuerdo con el señor presidente que tiene algunas provincias de favoritismo yo creo que le debe de poner a par todos los pueblos no provincias en especial porque Santiago no desesperéis pero él fue el primero a poder nale espérate Santiago ha recibido siempre los mejores favores San Francisco ningún presidente haya acordado de San Francisco con excepción Amiga mire en defensa de Luis Abinader yo le voy a explicarle a usted quizá usted no se dio cuenta que al primer pueblo que fue Luis Abinader luego de ser presidente fue a uno de los pueblos más pobres de la República Dominicana que fue a Pedernales allá en el rincón allá en el sur y luego fue a la parte norte a Montecristi y se pasó ahí varios días Santiago luego le va a tocar la provincia de Duarte luego va a la Romana él está él está yendo donde entiende que tiene que fortalecer no pero hay que darle tiempo porque se supone que él tiene una concepción general vamos a ver que dicen nuestros amigos a través de Guasá vamos a ver